Si no me hubieras engañado, no estaría sufriendo así por tu amor Pero algún día, seré muy feliz, ya verás Que te costó decirme, que no me amabas Que tu corazón, ya tenía dueño, era de otro Porque somos los inspiradores del amor, la movida sexual Decías que me amabas, me mentías que me querías Me envolviste con tus palabras, que sin mi no podrías vivir Ay, me duele el corazón, ya no soporto este dolor Si es que ando perdido, es por culpa de tu traición Si es que ando perdido, es por culpa de tu traición Si tú me hubieras dicho, toda la verdad No estaría así, sufriendo por tu amor Que te costó decirme, que no me amabas Que tu corazón, ya tenía dueño, era de otro Si no me hubieras engañado, me estaría sufriendo así por tu amor Pero algún día, seré muy feliz La movida sexual Charla es amor, el inspirador del amor Esta es una frase de mi inspiración Decías que me amabas, me mentías que me querías Me envolviste con tus palabras, que sin mi no podrías vivir Ay, me duele el corazón, ya no soporto este dolor Si es que ando perdido, es por culpa de tu traición Si es que ando perdido, es por culpa de tu traición Si tú me hubieras dicho, toda la verdad No estaría así, sufriendo por tu amor Que te costó decirme, que no me amabas Que tu corazón, ya tenía dueño, era de otro Si tú me hubieras dicho, toda la verdad No estaría así, sufriendo por tu amor Que te costó decirme, que no me amabas Que tu corazón, ya tenía dueño, era de otro H.C. Estudio H.C. Estudio H.C. Estudio H.C. Estudio